Mierdón de equipo, venga, a este tengo que meterle unos cuantos. ¿Cabrón? ¿Con el equipo de mierda me va a ganar? ¡No! No me jodas. No, no me puedo confiar, no hay rival pequeño. No, mira. ¡Otro! ¡Otro! ¡Oh, madre mía, jugadón! ¿Qué haces, joder? ¡Ahí no! ¡Gol! Ni lo lió el portero. ¡Qué grande Diego Costa! ¡Otra más que no la huele! ¡Qué buena! ¡Oh, el Ronaldo Chop! ¡Qué buena! ¡Ahí, a lo Raúl! ¡No! Me lo va a pasar. ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ay, qué robo! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Eres muy lento! ¡No, hombre! ¡Acelina! ¡Oh, qué golazo! ¡No me jodas al palo, tío! ¡Hostia, ya! Bueno, otra victoria. ¡Madre mía! Bueno, no jugaba mal este, eh. Para el equipo de mierda que tiene, no jugaba mal. Un partido más y asciendo. ¡Hostias! Que tengo lesionado al Di María. Cabrones. Que siga la racha. A ver si no me quedo en el 7-0-0. A ver lo que dura. Italia. Ah, buen equipo. Mira, la alineación que tenía yo antes. ¡Jugadón, jugadón! ¡Mete, hostia! ¡Joder! ¡Me cago de la puta ya! No puedes fallar eso, tío. Mira, mira, ¿qué es esta mierda? Ah, lo huerro. ¡No, hombre, joder! ¡Púsolo! Al surle, joder. Era un gol hecho. ¡Hostia mierda ya! Con los que va a tirones esto otra vez. ¡Oh! ¡Gol! ¡No puede ser que falles eso! ¡No me lo puedo creer! ¡No, hombre, no! ¡No! La puerta vacía. Este partido no lo gano ni de coña. Estoy ya jugando cabreado. Si me juego cabreado, pues pierdo. ¿Me juego con Vargas o qué? Estás ágil y rápido a ver si... ¿Qué haces, tío? ¡Ahí no! ¡Vamos! ¡Company! ¡No puede ser que me ataco con el central, tío! ¡No me jodas! ¿Qué coño hacía ahí? ¡Qué grande! Y rompiéndolo fuera de juego con el R2 y todo que le di. Define mejor que el esturrice. No, hombre. Nunca me sale. ¡Toma, hostia! ¡Vamos! ¡Qué buena, joder! Este partido fue lo más jodido hasta ahora. ¡Qué buena, coño! ¡Qué visto estaba ese pase! ¡Vargas! ¡Vargas! ¡Penalti, tío! ¡Penalti, cojones! ¿Qué dices? ¡Ojo, eh! ¡Joder, tío! ¡Qué mierda! El Patriota. Madre mía. Fernando Paquetorres. ¡Hostia, Yarbeloa! Y Yarra Mendy. Madre mía. Este tío tiene un equipo de puros cojos, eh. ¡Grande Di María! ¡Qué bueno, joder! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡No puede ser que fallase! ¿Cómo? ¿Cómo la mandas fuera, macho? ¡Ojo, ojo! ¡Oleón! ¡Qué golazo, hombre! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Otra? ¡Qué buena! ¡Qué buena, Alexis! ¡Qué buena! ¡Tres minutos más le está sumando el árbitro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué siguita le dice a ese! ¡Madre mía! ¡No! ¡Pumba! Algún día me saldrá ¡Madre mía, el cañito! ¡Hostia! ¿Pero habéis visto el cañito que le hice? ¡Madre! Eso quiero verlo repetido El cañito que le hice al defensa A ver, mira, mira, mira ¡Qué rico! 5-0 No, no, no me metas en el gol Joder, si es que siempre me tienen que... Una puta vez que llegas en todo el partido y me metes en el gol Ah, fuera de juego ¡Jódete! ¡Sorri! Pues nada 5-0 Bien jugado Y ascenso a octava Y título ganado Joder, me sobró Me sobró media temporada No se enoje nomás ¡Gracias!